Saludos iluminados muchachos y bienvenidos finalmente a la siguiente parte de Metroid, donde nos haremos cargo de Kraid, idealmente. Bienvenidos a Brinstar de Nintendo Antiguo, ahora Brinstar no es tan revuelto como Norfair, pero la diferencia aquí es que hay un Kraid falso y un Kraid verdadero. Naturalmente tenemos que ir con el Kraid verdadero para conseguir nuestro objetivo. Ahora Brinstar en sí es razonablemente grande, pero afortunadamente la ruta para llegar con Kraid es muy simple. Solo hay que tratar de ir siempre hacia abajo y a la derecha y no deberíamos perdernos. En esta primera puerta agarramos un misil. Y ahora iremos a esta otra puerta roja. Un cuarto que se ve exactamente igual. Excepto por esta parte. Vaya, vaya. Eso no se quiso abrir con bombas, me tocó abrirlo con disparos. Y aquí hay un Energy Tank. Y con la misma nos regresamos. Si es que podemos. Es literalmente espantoso saltar con Morphing Ball en este Metroid es casi imposible. Ahora, aquí si queremos ahorrarnos problemas tenemos que usar el truco de dejarnos caer con Morphing Ball para entrar en la puerta de la derecha. Pero al contrario tienen que subir congelando esos enemigos voladores. Esta es la ruta para llegar con Kraid. Y yo como perdí tanto HP. En esta caída nos tenemos que dejar caer hasta el final si recuerdo bien. Y aquí todo derecho debe estar Kraid. Creo que justo aquí detrás de esta puerta. Denme un momento a que haga silencio Sirluki. Bien, sigamos. Ahí está... ¡Uh! Ahí está Kraid. La razón por la que Kraid es más difícil que Ridley es porque esos espinos que arroja lo cubren demasiado bien y son indestructibles. Como pueden ver Kraid siempre tiene la pantalla inundada de cosas. Y no hay un lugar seguro en todo el cuarto para dispararle. De hecho no puedo dispararle si congelo ahí todos los... Ya está disparando muy rápido así que ya debe estar cerca de morirse. Ahí quedó Kraid. Y aunque no lo parezca nos dio aún más misiles. Así que ahora antes de salir recuerden que aquí en el cuarto de Kraid hay un Energy Tank justo bajo la puerta. ¡Ahí! Otra cosa es que agarrarlo no es tan sencillo. ¡Ah! 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 Bueno, ya tenemos todos los Energy Tanks y una saludable dosis de misiles. Así que lo único que nos queda por hacer es ir a Taurian a enfrentar a Madre Cerebro. Así que tenemos que salir de Brinstar. Tenemos que salir de Brinstar. Tenemos que salir de Brinstar. Taino. Cuidado con esto. Subir por aquí no es tan obvio como parece. Y por extraño que parezca la entrada a Taurian... Que está muy cerca del principio del juego Así que no deberíamos tener problema en llegar hasta allá Y salirnos con la nuestra Voy a tener que subir por aquí Perdón No sabía que podía matarlo Y subimos de vuelta a Crateria Ahora tenemos que volver a subir todo esto Y subimos de vuelta a Crateria Y si no me equivoco aquí a la derecha tenemos uno de esos avisos De los del principio del juego, sí Aquí es donde tenemos que llegar hasta arriba Y ahí debería estar la entrada de Tauria No estoy tratando de alargar la llegada a propósito Simplemente Que no hay una buena forma de recargar misiles en este Metroid Y créanme que los vamos a necesitar Así que estoy tratando de juntar misiles en el trayecto ¡Suscríbete! Ni siquiera vale la pena dudar de cómo diablos me hicieron daño si tengo el Screw Attack activado. Esa no es la cima todavía. Bien, aquí estamos. Tenemos que cruzar un pequeño trayecto. Esta es quizás la mejor manera de recuperar misiles y energía. ¿Será que ese es mi máximo de misiles? ¿175? Ya no me están dejando más. Ah no, todavía me caben. 181. Bueno, no creo que necesitemos más, así que vamos a dejarlo ahí. Ya de por sí parece que el juego se cansó de darme misiles. Y como hemos vencido a Crave y a Ridley, esas estatuas deberían de colaborarnos. Y se forma el puente. El cual al parecer aún podemos destruir incluso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, santo cielo! ¡Este es el peor Metroid del mundo! Bien, podemos cruzar en Morphing Ball y finalmente entrar aquí. Y este es el ascensor que lleva a Taurian, muchachos. Bien, bienvenidos de vuelta, iluminados muchachos, a Metroid. Parte final, me imagino. Donde bajaremos a Taurian. Y Taurian en este Metroid es muy peligroso. Y lo digo porque los Metroids en este Metroid son implacables. Si se les prende un Metroid, es muy complicado quitárselo de encima. Y no hay límite al número de Metroids que se les pueden poner. Si se les ponen encima tres Metroids, váyanse despidiendo de este mundo. Así que vayan con mucho cuidado. Vayan muy despacio, congelen a los Metroids y matenlos con misiles. Este Metroid no está colaborando mucho. Congelen y cinco misilazos. Como pueden ver hay unos Metroids que parecen ser mucho más agresivos que otros. Voy a bajar del otro lado. Solo ese Metroid que se me prendió encima, me quitó casi 50 de HP antes de que yo pudiera quitarmelo. A eso me refiero con que son muy peligrosos. Bajen muy despacio. A este lado. No confío en que no haya otro ahí. Las puertas amarillas resisten muchos misiles. Diez misiles. Y golpe gratis Metroid de Nintendo. El Screw Attack nos va a servir de mucho. El Noir de Barbados no se van a hacer nada. ¿No? No en verdad. Aquí ya comienza a haber espagueteos. Uh, juju. Estuvo cerca. ¡Espaguetis! Bien. Creo que solo nos falta bajar este pasillo. Si se dan cuenta, hay unos metroids que son como que más rápidos que otros. Es muy difícil esquivar a todos los SpaghettiOs. Cada Spaghetti hace 15 de daño, así que no se dejen llenar de Spaghetti. Este parece ser un Metroid lento. Bien, logré salirme con la mía. ¡Vamos! Los metroids dan muchos misiles. Querían tomarme por sorpresa. Pero estoy preparado con el Screw Attack. Avanzamos precavidamente. Como pueden ver, no bromeaba yo cuando les decía que es imposible venir aquí con el Wave Beam. Bien. Llegamos al cuarto de Madre Cerebro. No pierdan el tiempo. Destruyan las barreras. Rápido. Rápido. Muy rápido. Uf. Solo puede haber un misil en la pantalla al mismo tiempo, así que no tiene caso que apreten B como locos al para disparar. Porque no va a salir nada de ahí. Del brazo de Samus no va a salir nada. Bien. Creo que esta es la última barrera. Ahí está, Madre Cerebro. Mmm. Toma, toma. Recuerden bajar periódicamente para deshacerse de los enemigos. espaguetis una técnica confiable parece que hay que darle en la frente y no tanto así en la cara no sé cuántos tiros hay que darle a madre cerebro pero espero que no falten tantos esa fue una muy buena ronda listo o eso creo bien bomba de tiempo lista escapa rápido nos vamos detrás de madre cerebro y tenemos que subir por estas estrechas muy estrechas plataformas santo dios afortunadamente no es mucho más complicado el escape que subir esto escapamos con vida de metroid 1 grandioso completaste tu misión revivirá la paz en el espacio pero podría ser invadido por otro metroid reza por verdadera paz y de final nos toca el auténtico final donde descubrimos que samus es mujer parece que lo hicimos lo suficientemente rápido y con eso vienen los créditos muchachos si se dieron cuenta muy sutilmente esa última parte de madre cerebro de hecho aparece en super metroid y no me refiero a que aparece al principio cuando samus está recordando la historia literalmente aparece en el juego si me da chance al momento de editarlo voy a poner la imagen super metro y desca de donde es ese lugar 1986 Nintendo yo no había nacido pero he cumplido mi parte de mostrarles el origen de metroid aunque no me gusta como se juega los invito si quieren realmente conocer como comenzó la franquicia es jugable sí pero esperen más de un dolor de cabeza si es su primera vez y con eso creo que hemos terminado no sé qué pasa si presionamos start oh el juego vuelve a empezar pero nos ponen con samus sin traje para comenzar como bonus por si se preguntaban cómo se veía samus sin traje en 8 bits de aquí es donde viene el extraño color de cabello de samus al que le hacen referencia en algunos lugares verde por el varia suit si no tienen el varia suit de hecho samus parece castaña pero eso no es lo importante también se puede hacer morphing ball sin el traje eso sería todo por mi parte de iluminados muchachos ya que no tengo intenciones de volver a jugar metroid 1 en el futuro cercano lo dejaremos aquí y nos veremos pronto en otra aventura hasta entonces aunque no he decidido muy específicamente cuál será estén pendientes intentaré tener un programa de subida de videos otra vez en forma ya que ya pasó mi etapa de mucho trabajo por lo menos por ahora así que cuídense mucho y nos veremos pronto hasta luego